Ustedes votaron para que hiciera la reseña de los primeros dos episodios de The Fall of the House of Ocher y con mucho gusto yo obedezco. Ahora, si quieres que le haga la reseña de los próximos dos episodios, dale like a este video. Si llegamos a 8 o 10 likes, ahí yo bien manipulador. The Fall of the House of Ocher es la nueva serie de Mike Flanagan, mejor conocido en el mundo del cine por películas como Oculus, Hush, que a mí me encanta, la precuela de Ouija, Origins of Evil, y las adaptaciones de Stephen King, Yellow's Game, Doctor Sleep y The Life of Chuck. Y con todo y con eso, quizás fuera del cine es más conocido por la creación y adaptación de series como The Haunting of Hill House, The Haunting of Bly Manor, Midnight Mass, The Midnight Club, y ahora The Fall of the House of Ocher. Para propósito de la reseña de estos dos episodios, con un elenco compuesto por Carla Gaugino como Verena, Carl Lombly como C. Auguste Dupin, Bruce Greenwood como Roderick Ocher y Sash Gilford como una versión más joven del personaje, Mary McDonnell como Medellín Ocher y Willa Fitzgerald como una versión más joven, Mark Hamill como Arthur Pink, quien en los últimos episodios cerró al show, Crystal Balint como Morella Ocher y Saurian Zapkota como próspero Perry Ocher. Ustedes saben y si no se enteran que recientemente reseñé las ocho películas que Roger Corman hizo basadas en historias de Edgar Allan Poe. Y como todos, creo, yo soy un erudito en cuanto a la bibliografía de Edgar Allan Poe. He leído un puñado de sus poemas e historias, incluyendo The Telltale Heart, The Raven, The Fall of the House of Ocher, y mi favorita siendo The Mass of the Red Dead, que es la historia de este príncipe que se encierra en su castillo a pesar de que la gente de su alrededor está muriendo, la gente pobre, para celebrar una fiesta a todo lo alto, comida, bebida, sexo, y esta serie lo captura muy bien. O sea, que para mí Edgar Allan Poe ha tenido un año excelente con The Fair Blue Eyes, la adaptación de Corman que salieron en el Criterion Channel, y ahora esta serie. Originalmente no la iba a ver, pero cuando vi el poster y vi como que esta escena que se basa en The Mass of the Red Dead, pues dije, me interesa porque The Fall of the House of Ocher no es solamente una adaptación de esa historia, esa es la base, ese es el plano de la historia, y alrededor de ella adapta otras historias de Edgar Allan Poe, y eso no es más evidente que en su primer episodio, que son las primeras palabras del poema de The Raven, en donde vemos a Roderick Ocher sepultando a sus seis hijos, y este primer episodio, básicamente una introducción en donde nos presentan a los personajes, se establece la dinámica de los flashback y flashforward de la historia, en donde vemos como él empieza a ascender al poder, en donde vemos la muerte de su mamá, y como ésta básicamente regresa a la vida para vengarse, y también vemos este estilo a los Interview with the Vampire, en donde él está confesando sus crímenes a este detective que lleva toda su vida tratando de inculpar a los Ocher por todo lo malo que han hecho. Y al final de la serie, esas conversaciones en esa casa vieja de los Ocher se vuelven una de mis favoritas, pero, en este primer episodio, tengo que decir que es un poquito lento, sin embargo la intención está ahí, y ese sentido de tensión está ahí, ese elemento sobrenatural está ahí, y hace que uno se mantenga pendiente al borde de la silla, hay muchos personajes, pero todos tienen su enfoque en sus respectivos momentos, sin dejar que la trama se pierda, toda la trama se va entrelazando, para al final darnos una serie bien digna y bien respetable, como una adaptación moderna de los cuentos de Edgar Allan Poe. Sin embargo, el segundo episodio de La Razón por la Que Estoy Aquí es, The Mask of the Red Dead, que anteriormente era visto adaptada, tanto por Roger Corman como en Extraordinariteos, en donde Roger Corman hace la voz del Príncipe Próspero. Por cierto, si no has visto esa antología de cortometrajes animados basados en historias de Poe, altamente recomendada. Lo que me encantó de hacer es precisamente eso, cómo utiliza la trama y las muertes en otros poemas de Poe, y lo entrelaza en una sola historia. De momento se establece este aspecto sobrenatural de este personaje, de Carla Gaugino, de Bernard, y tú empiezas a tratar de adivinar qué está pasando. ¿Es un personaje sobrenatural o es alguien buscando venganza? ¿Qué es la que hay con este personaje? Y cabe destacar que esta serie se ve hermosa. Su valor de producción es uno bien impresionante. Los vestuarios, la location, la decoración de escenario, la fotografía, cómo está colorizada. Todo hace que se vea misterioso constantemente. Cuando ellos están hablando, en la habitación de la casa de los Oshers vieja, está este elemento de tensión, porque tú no sabes si algo va a aparecer por detrás, y eventualmente empiezan a aparecer cosas, ya que Roderick, pues, está muriendo básicamente, y tiene demencia, así que él ve el fantasma de sus hijos. Y aunque sí, eventualmente uno siente como que estás a punto de ponerse a estirar el chicle, la serie logra salirse con la suya, de mostrarnos y hacernos ver cómo estos personajes ascendieron al poder y cuáles son las fallas de cada uno de estos personajes. Y el personaje de Verna le da la oportunidad a cada uno, hasta casi a todos, de que sobrevivan. Sobre un personaje justo de cierta forma, pero no. Aquí vemos el downfall y la caída de la casa de los Oshers. Ambos episodios son muy buenos. El primero siendo un poquito más heavy, pesado en sus diálogos, un episodio introductorio, pero se ve visualmente impresionante y establece todas las semillas que eventualmente vamos a ver completarse y cerrar el ciclo en su episodio 8. El segundo episodio me encantó, es uno de mis favoritos. Creo que todas las muertes son bien consistentes, pero la muerte de este episodio y todo este escenario de esta fiesta en la arcilla y como el personaje de Morela, que si vieron las adaptaciones de Roger Corman, pues sabes que es una de las historias cultas que adaptaron en Teo of Terror. Entonces yo estaba muy emocionado por ver cómo toda esta historia se entrelazaban y tener a Morela dentro de los eventos de The Mass of the Red Dead. Era como que, ok, pero ¿cómo van a desarrollarlo? ¿Cómo van a integrar ambas historias? Y me voló la cabeza cómo lograron hacer eso. Y en cuanto sufren en el primer episodio, uno más pausado, tiene un par de jumpscare, pero es más tensión, es más psicológico y de momento sobrenatural. De momento te tira esa curvita sobrenatural y entonces en el segundo es más grotesco, ya que cuando Próspero muere por la muerte roja, es básicamente con ácido y todo el mundo se está derritiendo y el trabajo de maquillaje es excepcional y los sustos normalmente provienen de cuando Roderick está viendo los fantasmas de sus hijos, por lo menos en estos dos primeros episodios. Eso es lo creepy de esta historia. Ah, ¿uno se asusta un montón? La verdad que no. Uno no se asusta un montón, pero el trabajo de maquillaje es bien decente porque en cada episodio que él está contando cómo uno de sus hijos murió, antes de que veamos casi el final del episodio de la muerte, él siempre ve al fantasma y el fantasma nos da una idea de cómo murió y, en este caso, Próspero es su hijo menor. So, la muerte va ocurriendo del menor hijo a su primogénito, lo cual lo encontré bien interesante también. Así que por eso le doy el primer episodio una B-Prospero y, además, al dejar de una A. Pero esa es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo y recuerda que si llegamos a 8 o 10 likes voy a hacer la reseña de los episodios 3 y 4. Si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y dale a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima. Hasta la próxima.